Los mineros de Fresnillo sacaron un punto en su casa al empatar a un gol entre Real Zamora en un partido más de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División Profesional de Fútbol. Ante una regular entrada de aficionados que se dieron cita en el Estadio Minera Fresnillo, los dirigidos por Rubén Hernández salieron a la cancha en busca de otro triunfo. Sin embargo, las acciones se les complicaron pues en frente se midieron a un Real Zamora que les incomodó en todos los sectores del campo. Gracias.